Policía de San Cristóbal apresa a un hombre por servicio sexualmente de sus dos hijas. Asumiendo su rol de esclarecer cualquier hecho delictivo de violencia y que altere la paz ciudadana, este departamento, dirigido por el coronel Matías Frías Candelario, informó que un hombre fue detenido por varios miembros de esta división de investigación y miembros de la policía preventiva por tener orden de arresto por incesto en perjuicio de sus dos hijas. Se trata del nombrado José Elías Solano Castro, de 41 años, residente en el sector Atodama, ya que él mismo era activamente buscado por tener orden de arresto con su número y de fecha 21-7-2001 solicitada por la magistrada procuradora fiscal del Departamento de Violencia de Género de turno. Solano Castro es acusado de incesto en perjuicio de sus dos hijas, la joven Diana Rafelina Solano Villar y la menor de 16 años, de iniciales SM, cuyo nombre se omite por razones legales, a las cuales desde hace varios años la ha usado sexualmente. La primera de esta dio a luz un niño y la segunda se encuentra embarazada, manteniendo a ambas jóvenes en constante amenaza psicológica para que no pueda expresar lo que ocurre dentro de la vivienda. En este momento de esta nota, nos informa también de que la segunda niña, la menor, pues dio a luz. ¡Gracias!